Hablando de otro ritmo, hay un montón de canciones que cambian. ¿Cuál es el tema? Volver, ok. Volver es otro tema en crack. Yo, hay un ritmo. Cuando yo era un Raver desquiciado metedor de drogas profesional, yo era bien fan del drum and bass. Y el tema termina como con un drum and bass. Y empieza con algo que para esa época le llamábamos happy hardcore. Pum, pum, pum. Yo lo odiaba. Entonces yo, empieza el tema y yo, este fucking time is a fucking happy hardcore. Y de momento entran como unos... No sé si son como unas cuerdas de alpa. Entra otra cosa. Y suena hijo de puta. Con eso dicho, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hizo Skrillex? ¿Y quién puñeta Fortet? Estoy hablando del tema Volver con Raus, Skrillex y Fortet. So, esa canción, yo me acuerdo de esa canción. Yo, normalmente, yo empiezo a escuchar música en las plataformas. Y yo pongo una canción que me guste. Y lo que sigue, como que son recomendaciones de música similar. Y así yo encuentro un montón de música. Tú tenés antes del oído. Ahí yo empiezo, va, me gusta esta, va, safe. Va, y empiezo a salvar canciones, porque me gustan. Y esa tan pronto la escuché. Y yo dije, qué diablo, qué melodías son estas. Y lo que tú mencionaste es como un steel pan, yo no sé cómo es que se llama el instrumento. Pero se escuchaba tan cool por los acordes y la progresión que tenía. Pero tenía el kick ese corriendo también. Y decía, hombre, rápido se me ocurrió el diablo. Si yo cojo esto y lo pongo con un reggaetón a doble tiempo, como que el reggaetón va lento, pero esto le está dando como que la energía. Puede sonar como que algo cool y diferente. Y fui rápido y empecé a meterle. Yo para ese tiempo estaba empezando la primera idea con Benito, la de Los Cientos Bebés. Y fue una de esas ideas. Mientras él estaba metiéndole esa canción, yo empecé a crear esto. A ver qué salí. Y me encantó. Vuelvo para, porque estábamos en Orlando y yo vuelvo para Miami. Y en esos días Skrillex me dice como que va a estar en el área. Tú eres pana de Skrillex. Gracias, o sea, estoy con la bendición de ser pana de uno de mis ídolos. Una de las personas que más me ha inspirado también musicalmente. Y es como que es bien loco. Porque tú sabes, tú escuchabas Skrillex y todo lo que estaba haciendo. Y para mí era una persona que yo iba a ser fanático de él, pero nunca lo iba a conocer o nunca íbamos a trabajar, porque no trabajamos para nada el mismo tipo de música. Pero, ¿sabes cómo son las cosas? Para mí lo conocí, la persona súper a fuego. Y pues el poder sentarme con él y hablar y ver cómo él trabaja. Son cosas que en verdad uno pensaría que iban a pasar. Pero se dieron y pues me dio la oportunidad de, mira, vamos a meternos al estudio, a crear, a montar un par de cosas. Y le enseñé esta canción. Ok. Yo dije, bro, esto tiene como que un flow que si le metemos, maybe al final tú lo puedes llevar para otro lado, porque la energía que tiene es como de cool. Puede ser un drum and bass, puede ser cualquier flow que a ti te guste. Y él trabajándolo empieza a decirme como que, diablo, ¿de dónde sacaste esto? Y como que se dio cuenta que era un tema de Fortet. Y yo le dije, mira, se llama tal y tal, es una canción de tal. Y él me dice, ¿qué? Y entonces me empieza a contar de Fortet y Fortet. Me dice, es uno de sus grandes amigos. Pero es una de las influencias en cuestión de la música electrónica. Él dice que ese hombre es como que de los élites, como que viene de años haciendo música increíble. Fortet es un tipo. Ok, señores, miren qué hijas de puta son estos DJs. Él se llama Fortet. Hay cuarteto en inglés. Algún motor, algún productor en algún momento contrató a Fortet pensando que eran cuatro cabrones y llegó un tipo así del aeropuerto. No, no, soy yo solo. Era lo más seguro. Me ha dicho, tú eres cuarteto. Para poderme explicar. Sí, era amigo de Skrillex. Era amigo de él. Y después de que empiezan a trabajar eso, Fortet acepta a, mira, dejarme usar el sampleo y me envía a los estés. Él me dice, mira, mete, mete mano ahí, lo trabajo. Después él ve que lo estoy trabajando con Sony, que es uno de los amigos de él. Ellos me llaman FaceTime, están por Londres. Ahí conozco a Kieran, a Fortet por primera vez. Y, ¿sabes? Para mí fue súper cool tener la aprobación de él de que estoy sampleando algo de él y él está claro de que, papi, mete mano y se escucha bien lo que estás iniciando. Hay veces tú sampleas algo y me vi la persona que tú estás sampleando y dice, Dachi, yo no voy a dejar que usted me haga. Conocemos esas historias. Ahí estamos al tanto. Tú sabes cómo es. Pero después de ahí tú empiezas a ver todo lo que Skrillex, Fortet y Fred again están haciendo ahora. Llenaron Myson Square Garden, cerraron Coachella. Como que ver toda esa unión que no era planeada para cuando yo empecé a ampliar la música del hombre. Y, ¿sabes? Finalmente conocernos en Coachella en persona, hablar de la canción, él contarme de cómo él creó la canción original y estar feliz de lo que se convirtió. Tú sabes. Tiene a Raúl Alejandro, tiene a Skrillex, uno de sus grandes amigos. Y me tiene a mí, que es una persona, ¿sabes? Que él espera ya poder colaborar y, ¿sabes? Y tener como una amistad de aquí en el delante. Eso, ¿sabes? Fue una experiencia bonita trabajar. A ver. Gracias por ver el video.